En el próximo capítulo de La Máquina del Tiempo, estaremos desde la exposición Hernán Díaz, Revelado, Retratos, Sesiones y Hojas de Contacto, donde conoceremos parte de la obra de este gran fotógrafo y retratista colombiano. El fotógrafo canónico, clásico en blanco y negro de la fotografía bogotana de la década del 60. La Máquina del Tiempo, lunes, 10 pm, Canal Capital, Televisión Más Humana.